Johnny Picosi es director de teatro y en este caso está al frente de Queer Lear. Es una adaptación en tono de comedia de una tragedia de Shakespeare, una adaptación realmente innovadora donde toma, a partir del eje conflictivo que propone la obra original, en esta adaptación a tono de comedia, toma como eje la problemática de género, de diversidades, una obra realmente para ir y disfrutar íntegramente. Escuchemos como nos lo presenta Johnny Picosi. Queer Lear es una obra de teatro, es una adaptación de King Lear, de Shakespeare. Nosotros hicimos una adaptación a la comedia y tocando temas de diversidad sexual, identidad sexual, de inclusión. Perspectiva de género, identidad. Eso es lo más importante que es una gran fiesta en realidad Queer Lear, donde venimos a reírnos, a disfrutar, pero también nos vamos con una reflexión acerca de las identidades disidentes que actualmente creemos que necesitamos hablar más del tema. Porque se dice mucho, pero ¿qué se dice? La trabajé yo, la adaptación, que además estoy dirigiendo y actuando. Me encanta escribir, hace mucho tiempo escribo. Y al teatro me estoy dedicando hace 10 años, actuando, dirigiendo, tomando cursos, estudiando. Armamos el grupo La Guardilla Teatro, que es de donde sale esta obra. Y está adaptada y pensada justamente para los miembros también del elenco, del equipo. Somos como una gran familia, un clan ya. Entonces trabajamos también en esto que tiene el teatro independiente de generarnos el laburo, ¿no? Y bien de teatro independiente, nosotros hacemos la escenografía, el vestuario, las coreos, absolutamente todo. Nos autogestionamos para que podamos actuar y hacer esto que amamos. Está Constanza Benito, está Erika Jansson, Nicolás Martínez, Santiago Fink y yo estamos en escena, digamos. Después en el equipo técnico tenemos en sonido a Lautaro Picosi y a Mateo Jansson. Y en luces a Camila Mesato. La obra se trata de una mujer trans que se dedicó toda su vida a la prostitución por falta de otras oportunidades en su vida. Y que es actriz, además. Siempre tuvo fascinación por el teatro, por actuar. La puesta inicia con un monólogo de ella, hablando justamente de su pasión y de su amor por el arte. Esta mujer trans conforma una familia, como suele suceder mucho, digamos, en los grupos de drag queens, de trans. Las familias de identidades disidentes adoptan gente, digamos, que se va sumando a este colectivo y se conforma a este grupo. Y adopta tres hijes totalmente distintos entre sí, con realidades muy opuestas. Que de pronto, al morir esta matriarca tan poderosa, se tienen que volver a encontrar en la casa familiar donde han sido criados. Y empiezan las pujas por herencia. Yo quiero vender la casa. No, yo me la quiero quedar porque mamá quería abrir un centro cultural. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y ahí, en esa puja, hay que ver quién gana. De ahí es la adaptación, justamente, de Rey Lear. En donde el Rey Lear loco, digamos, en estado de demencia, tiene que repartir su reino entre sus tres hijas. Y bueno, ¿cómo hacemos para repartir y ser equitativos? Mi personaje es Jackie Buffon. Es la escribana del lugar. Ella ha sido muy amiga de Mamá Lear. Y es parte de la familia, se siente como una tía de estos chiques, de estos chiques. Y ella quiere mantener la familia unida y quiere que todo prospere para bien, para el bien de todes. Y es como... Es muy buena esa. Es realmente buena y va a poner todo de sí misma para que se cumpla el deseo de Mamá Lear, que es verlos juntos. Y tiene una archienemiga, que es Sored Munda, que es una monja católica extremista, que viene a destruir toda esta familia trans. Que pasan cosas raras, imagínate. Entonces viene a destruir ese hogar y Jackie va a poner todo para que no logre su cometido. Tuvimos la función del primero de mayo, Día del Trabajador, tuvimos reestreno. Sí. Con la sala cumpliendo con todos los protocolos de medida por medida. Son muy exigentes con eso, lo cual nos parece bárbaro porque hay que cuidarnos. Sala llena, digamos. Mitad de capacidad de sala sería, actualmente. Y para el sábado 8 también tenemos la misma cantidad de localidades vendidas. Así que también, sin haber estrenado, esta noche... Esta noche. Sala completamente llena otra vez. Y la gente adora a cada uno de los personajes. Realmente ves personajes vivos en escena, lo cual eso nos enorgullece como grupo, porque genera un fanatismo. O sea, la gente sale y te dice, ay no, me encantó Jacqueline Buffon, que es el personaje de Coty, me encantó la monja, la composición de los hermanos, todo, todo tiene su destaque. Hay coreografías, hay danza, hay de todo. La obra es bien completa. Así que es un show para venir a disfrutar en estos momentos donde la gente quizás necesita reírse con todo lo que está pasando. Vienen y se descontractura, pasan un momento hermoso. Y bueno, a las 9 de la noche los esperamos. Todo mayo, sábado 15, 22 y 29, en Medida por Medida. Y vamos a estar en pico de tinta el 5 de junio. El 5 de junio, que es en Jesús María. En Jesús María. Se puede reservar por el Instagram de Queer Lear o Medida por Medida por las redes. Y si no, también tenemos habilitado un celular. Es 351-735-3464. Por ahí también podemos reservar.